Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers El ganador recibe todo No es un todo o nada Batallas de cajas, ya en Skin Club Chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo por aquí Estamos en un vídeo un poco doloroso El día de hoy yo creo que mira, o voy a ser una persona muy feliz o una persona muy triste y pobre Como ya sabéis, ayer me di cuenta que Valve ya me estaba robando literalmente sin ningún tipo de pudor, ¿sabes? Sin tapujos Como ya sabéis, nos ha dado ahora por abrir la caja Breakout Y en un mes la caja ha subido literalmente 60 céntimos Lo que me parece una pedazo de violada O sea, de 2,40€ a 3,10€ Entonces nada, el día de ayer abrimos unas cuantas cajas y dije Tío, no quiero pensar cuánto me gasto en esta caja Pero es que si lo pienso me voy a asustar Porque la última vez que vi cuánto me había gastado en Counter Eran 26.000 dólares Y algo me está diciendo a mí Que ahora son 36.000 Entonces nada, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer lo que menos me gusta A ver cuánto me he gastado en Counter Y con Counter no me refiero a todo Todo lo que hacemos en el canal, no Con Counter me refiero al juego O sea, dentro del juego En cajas, en comprar tonterías, en paquetes Bla, 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 bla Contrato, bla, 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 bla Entonces, sin más dirección vamos a verlo Y como veis en la cuenta quedan 34 pavos ¿Por qué? Porque he gastado el dinero bien Es decir, como ya sabéis me quedan 300 Lo he gastado bien He comprado pegatinas, tal He comprado cositas que quería guardar Y he dicho, brother, ya está Déjalo, déjalo, déjalo Porque si abres la breako te van a petar Entonces lo he dejado Entonces nada Vamos a abrir muy poquitas cajas Literalmente vamos a abrir las sobras Y estoy contento porque hoy pase lo que pase Por lo menos no me siento imbécil Por el simple hecho de que no he tirado el dinero de la cuenta O sea, no he quemado el saldo Sin más dirección, Tarifa ¿Cómo se ve cuánto he gastado solo en Counter? ¿Vale? Porque al principio en los primeros vídeos Enseñaba cuánto había gastado en Steam Claro que eso obviamente Eso tú lo veías y te mareabas Pero solo en Counter Para ver solo lo que te has gastado en Counter Se hace así Y es que vamos a hacer el ejemplo con el Rust ¿Vale? Es sencillo Solamente que venís aquí a los negros ¿Vale? Y aquí le dais a el Cromo No, a este Cromo no Le dais a Cromos ¿Vale? Y a la vez le dais a Cromos Le dais como una rata que saca Y le dais a como consigo más Cromos Y aquí te meten un dedo por el culo Y luego le vuelves a dar Y te meten un dedo por el culo En Counter era así, ¿no? Y aquí le doy a como consigo más Cromos Y me sale cuánto he gastado ¡Waah! ¡31.000! Vamos por 31.000 dólares De 26 hemos pasado a 31.600 ¡Wow, wow, 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 wow! A ver, lo bueno es que lo llevo bien contado en mi cabeza A ver, no lo llevo bien contado Porque pensaba que había gastado 4K más Brother, esto es una locura, ¿eh? Esto es de ser un pedazo de cerdo Brother, mi primer coche costó... Bueno, no, mi primer coche... Bueno, sí, mi primer coche costó mucho menos Pero el Focus RS costó menos que esto Me he gastado más en... Bueno, es mejor inversión esto, la verdad Porque un coche, ya sabéis, que solamente... Bueno, si te hace feliz, pues mira Como inversión de felicidad está bien 31.600 dólares ¿En 3 meses? Por favor, dime que han sido en 6 meses, ¿eh? ¡5 meses! ¡Vale, vale! ¡Eh, muy bien, muy bien! Para las calentadas que me meto está muy bien En 5 meses Gastar 6.000 pavos Bueno, está bien, ¿no? Hay que tener en cuenta que vendió 3 mariposas Hace nada para la breakout, tal Había una operación Está muy bien, está muy bien Para lo que podía ser, está muy bien No es tan susto ¿Sabes? Yo llevo... ¿Cuántos años llevo? ¿3 años? Con el canal así ya de... De counter 3, 2 2 y mucho Hostia 2019, ¿eh? 10.000 al año Soy un hijo de puta También he de decir en mi defensa Que si yo, por ejemplo, soy un calentado Y digo, brother Que vendo este cuchillo Voy a vender este cuchillo De 1.800 en Steam Ese cuchillo lo más probable Es que lo acabe gastando en cajas Entonces son 1.800 que gasto Luego puede que vuelva algo, ¿sabes? En plan, puede que a lo mejor vuelva 700 de las cajas Pues lo vendré y lo gastaré Claro, si lo ves así Es como que se guaguea un poco, ¿no? Es decir, si tú tienes un cuchillo De 1.000 pavos y lo vendes Y con esos 1.000 pavos consigues 600 y lo vendes Y con esos 600 consigues 400 y lo vendes Al final en Steam va a poner que te has gastado 2.000 No es que sean 31.000 De depositar, ¿sabes? También cuenta el tema de que si yo vendo esta hole Que no se puede vender porque vale más de 2.000 Pero si yo pudiese vender esta hole a 5.000 Ahí pondría Pues eso, que tengo 5.000 de saldo Y según vaya abriendo cajas tal Va sumando, ¿sabéis? Y lo que consigo con esas cajas Y lo vendo, si lo... ¿Me entendéis un poco, no? Pero sigue siendo una verdadera aberración Eh... Sí, he comprado las pegatinas estas de aquí He visto esto aquí Y digo, venga, vaya a meterme He comprado... Bueno, a ver, sinceramente Os voy a ser sincero Yo con las pegatinas No soy ningún tipo de empresario ni businessman Pero siempre que veo esto Me gusta tener de todas ¿Por qué? Por coleccionarlas Por tenerlas Pues eso, por tenerlas En plan, tío, 2022 Quiero tenerlas de 2022 también Quiero tenerlas de este año también Aquí es cuando yo estaba en Astralis Aquí es cuando yo estaba Sí, cuando ganó Joder, Tarifa justo Sí, sí, me pillaron Luego me di de baja Volví Y ganamos Ganamos potente luego, la verdad ¿Quién será el campeón de este año? A ver, huele un poco, ¿no? El equipo no me pejo aquí En fin, que eso, chavales Tenemos 15 cajitas 15 cajas Para decirle adiós Este es un normal Eh, ¿por qué grabas 15 cajas solo? Tarifa por el simple hecho de que me sé la historia Y sé que al final Cuando menos abres Y cuando menos te lo espera Pasa todo Entonces abrimos esto Le dan por el culo Si me da un cuchillo de 5K Contento Que no me lo da Bye bye, motherfucker Y lo único que estoy deseando Ahora mismo es que salga una nueva operación Y inflarme armas Pero inflarme O sea, el objetivo de las otras operaciones Era disfrutarlo un poco El objetivo en estas operaciones A partir de ahora Que por cierto, hablando de las pegatinas ¿Habéis visto esto? Aquí No, en estas Hay unas pegatinas nuevas Que tienen brilli brilli En plan confetti Esto es completamente nuevo Es tan guay, ¿eh? ¿Qué es eso, chavales? Yo tengo muy claro mi objetivo Mi objetivo está muy claro Es lo siguiente Echar una nueva operación Veo las skins Igual que esta vez me gustó El de Seridra Pues veré las skins tal Imagínate que sale el Dusurt Udra Que es como este pero en verde Y es mi favorito Pues lo que haré será Conseguir de estas armas Para el Dusurt Udra Pues 10 de cada Tarifas son mucho dinero Ya lo sé Yo ahora lo que quiero es inflarme Yo ahora, o sea Desde hace tiempo ya soy coleccionista Y quiero ser coleccionista Vamos a seguir abriendo este robo A mano armada Por eso mismo tiene un puño, ¿veis? El puño de ahí Es de que te roban a mano armada Me da hasta pereza ¿Por qué? Porque sí que no va a salir Estoy en la fase en la que está El pequeño Beta Y el pequeño Robles En la fase en la que las cajas Ya no te hacen gracia Porque no sale nada Igual que tienes una racha En la que te haces adicto a las cajas Porque salen un montón de cosas Luego está la racha En la que no sale absolutamente nada Y pues la verdad es que da pereza Es una racha en la que sabes Que no va a salir Y te la pera Y no lo digo porque salga Lo digo porque de verdad Sé que no va a salir Pero no va a salir No porque sean 15 cajas Que si abro 300 Tampoco va a salir Porque Valve Es un ladrón Pero esta caja Es una vergüenza, tío De verdad Esta caja es una vergüenza O sea, no quiero ni que me des un cuchillo No lo quiero Si me lo das Es que lo voy a vender al momento No lo quiero Me han sobrado 87 pavos 88 pavos He podido comprar 15 cajas 15 cajas Me jode por abrir esta caja Y que suba de precio Y que ahora mismo abrir 100 cajas Serán 500 pavos 500 pavos 100 cajas Pero como pueden ser 500 pavos 100 cajas Estamos imbéciles Lo normal es que sean 200 algo tal Habéis visto, ¿no? Lo que me ha importado Que salga ahí una roja, ¿no? Lo habéis visto Pues ya está Además no son 500 Son 547 Lo que me costaría abrirlo, bro Porque pillarlas a 310 Pues pillas algunas cajas Pero hay otras que no Que las pillas a más Oye, deja de enseñar rojas, ¿eh? Porque me enseñe rojas No te voy a abrir más Sé que es todo un farol O sea, no me vas a calentar Para que te abra más Todo el rato enseñando rojas En plan, mira, mira Estoy juguetona Pesada Otra vez Qué pesada Qué pesada, tío Un pavo Ala Aunque quieras No te puedo abrir más Es mi despedida Para las breakout Tarifa, tío Os quiero irte justo cuando Te has gastado ya 3000, tío No te puedes ir ahora en negativo Me voy ahora en negativo Por el simple hecho De que las cajas Han subido tanto Que me parece una aberración Abrirlas O sea, me parece una aberración Chavales Que espero que os haya gustado el vídeo Soltad un like Por favor Necesito una operación O sea, no sé vosotros Yo necesito una operación Ya Tengo un mono Que no puedo con él Ya que voy a perder mucha pasta Abriendo las breakout Pues abriré las breakout Cuando de verdad me apetezca Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un besazo Y nos vemos en el próximo Chau Chau